José Ignacio, mi amor, no te imaginas las ganas que tenía de verte. Esta ha sido la peor experiencia de mi vida, la peor. ¿Qué te pasa? ¿Qué tienes? Mi amor, por favor, te lo ruego, no me rechaces ahorita. Te necesito, te necesito mucho. Yo sé que tal vez ahorita estás pensando lo peor de mí, pero te lo juro, baby, te lo juro que todo tiene una explicación. Yo te amo. Yo te amo por encima de todo. Tú eres el hombre de mi vida, José Ignacio. No me toques. Suéltame. No vine a verte. Pero, ¿cómo? ¿Qué haces aquí? Traje a María Corina para que haga su declaración. Amiga, tú viniste a declarar a mi favor, ¿verdad que sí? Ya sabía que no me ibas a defraudar. Ya sabía que podía contar contigo. José Ignacio, Jorge Ignacio, María Corina sabe que yo soy inocente. Dile, María Corina, dile. Bárbara, yo vine a decir la verdad. María Corina vino a testificar en tu contra. Vamos a demostrar que eres una asesina, que mereces pasar el resto de tu vida en la cárcel.